¿En qué consiste el trabajo? ¿Animadores de niños? ¿Animadores yo? ¡Hola! Que no nos la podemos llevar Me corresponde este mes ¿Pero dónde meto yo los míos? ¡Hola! La comedia del verano ¡A mí no! De Santiago Segura Hay padres que no merecen ser malos ¡Ay, Dios! ¿Le falta uno? Solo uno, estamos mejorando Vacaciones de verano, exclusivamente en Cine